¿Qué has dicho? No he dicho nada. ¿De verdad? Vale. ¿Te habló tu madre de este reino? No demasiado. Solo me dijo que como los elfos siempre luchan por la luz, se quedan aislados. No he dicho nada. Qué raro. Habría jurado que habías... ¿Qué pasa, chico? Voces. ¿Tú no las oyes? No oigo nada. Ya se están yendo. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad que no las oías? No. Era algo... maligno. ¿Y si intentamos hablar con ellos? No. Quizá necesiten ayuda. No nos entorpecen. Así que no son asunto nuestro. Pero quizá... No son asunto nuestro. Mira eso. Debe de ser el templo circular. Mira. También hay cuencos de arena en Alfheim. ¿Quieres que lo lea? ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Pero... No veo ninguna runa por aquí. Hay que buscar. Volvamos a la barca. Qué pena que los elfos no puedan entenderse. Alfheim es un lugar precioso, pero... La guerra lo hace a... ¿Ves, Connor? La puerta azul. Tiene que ser la entrada. ¡Vamos! Con cuidado. ¿Qué hacen? Ya no hay puente. Han cubierto el cristal con esa cosa. ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos. Allá vamos. ¡Lista! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chico! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! 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 ¡Siguen disparando! ¡Listo! 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 No te acerques a las jaulas. ¿Por qué los encerrarían? ¡Atento! ¿Qué? ¡Atento, padre! Estoy. ¡Listo! 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 ¡Gracias! Estoy listo, estoy listo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Crees que ese pasillo conducirá al templo? Lo averiguaremos Ya veo, esto tiene trampa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Mista! ¡Antes no tenías razón! Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Está muerta, chico. Se acabó la discusión. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede pasar. Lástima que la cuerda de la bruja ya no funcione. ¡Suscríbete al canal! ¿Estará bien la bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos. Sabía lo que se hacía. Vale. ¡Guaj! ¡Hay más! ¡No! Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Vale. Espera, resistencia. Vale. No la falta. Vale. ¡Lista! ¿Esto? ¡Cuidado, madre! ¡No puedo! ¡Mamalicista! ¡Es un antiguo! ¿Cómo se mata algo que está hecho de roca? Busca su punto débil. ¡Cuál es el enemigo! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Aquista! ¡Delivando, enemigo! ¡Cuidado, ¿qué es? ¡Atención! ¡Cuidado, madre! ¡Punto débil esfuerzo! ¡Padre, usa esto! ¡Oh, que creo que hayas funcionado! ¡Cuidado! ¡Párate! ¡Lista! ¡Ya estás! ¡No! ¡Atenso! ¿Te ayudas? ¡Pero! ¡Listo! ¡Garagú! ¡Garagú! ¡Lista! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Por fin se acabó! ¡Bueno, ya está! Cuidado, chico. ¡Bueno, ya está! ¡Bueno, ya está! ¡Bueno, ya está! ¡Lo estás congelando primero! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Ahí está el puente principal! ¡A ver cómo subimos! ¡Vamos a quedarnos con eso! ¡Ah! La luz hace más cosas, aparte de puentes. A lo mejor podemos subir con esto. ¡La puerta azul! ¡Lo conseguimos! Sabes, se me hace rarísimo andar sobre luz sólida. La puerta no tiene juntas. ¿Qué? Tenemos un problema. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven, habrá otra forma de entrar. Eh, Sindri. Traemos algo interesante. ¿De verdad? Me encanta lo interesante. ¡Ah! ¿Qué os trae por aquí, amigos? ¡Los! ¡Suscríbete al canal! Más campanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Sindri! Por aquí. ¿Cómo nos habrá adelantado Sindri? Parece que el Azul y él viajan rápido. Estamos dentro. ¡Claro! ¿A qué estarán unidos? ¡Ya casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Estuve bien? No está mal, ni tampoco. ¡Bien! 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 ¡Lista! ¡Atento! ¡Otro enemigo menos! ¡Cuidada! ¡Cuidado, padre! ¡Ojo detrás de ti! No estoy listo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡No! 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 ¡Gracias! Ahí está, la luz. La han cubierto con esa cosa. ¿Por qué lo harían? Mira, otro elfo de la luz. ¿Qué hace? ¡Oh, no! ¿Por qué lo matan? Si no ha hecho nada. No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra. No conoces los antecedentes. Pero es que ni se ha defendido. Era su elección. No es cosa nuestra. ¡Prepárate! ¡Lista! ¡Lista! ¡Atento! ¡Ya estoy! ¡Que no escape, madre! ¡Lista! ¡Corre a fuego enemigo! ¿Ahora qué? La luz está cerca. A ver cómo entramos. Ha funcionado. Mira, más puentes de luz. Sígueme. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eran enemigo caído! ¡No! ¡Mista! ¡No! ¡Atención! ¡Atención! ¡Lista! ¡Mista! ¡Cuidado, padre! ¡Diana! ¡Estás bien! ¡Hemos terminado! ¡Vamos! ¡Hemos terminado! ¡No! 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 Estás restaurando los caminos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ginanuna! ¡Hay otro! ¡Atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 El rey se compensa su superioridad numérica. ¡Ya estoy listo! ¡Chico! ¡Chico, ¿estás herido? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Es precioso! ¡La luz! ¡Está haciendo reaparecer el templo! ¡Es la fuente de todo! ¡Espera! ¡Está cantando! ¡Oigo! ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Cómo me duele! ¡Ha sido como si me ardiera la mano! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Usa la como último recurso! ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así... Ah... ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No te la doy! ¡No te la doy! ¡No te la doy! ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Bueno. No lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí y en alguna parte. Es la verdad. No. Es la verdad. No. Es la verdad. No. Es la verdad. ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado, estabas atrapado He esperado y esperado, pero no salías Así que te he sacado Chico, solo han sido unos Instantes ¡No! Llevabas ya muchísimo tiempo ahí No sabía qué hacer Me dejaste aquí, ¡otra vez! ¡No te importo! Es Imposible Hay que irse antes de que vuelvan Ojalá tengas lo que querías Sí Mira, es la salida Pero no hay luz para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda de la bruja es inútil Chico, el arco Sujétalo A mi señal Dispala la flecha contra la piedra Ha funcionado Ahora podemos volver Venga Llevabas ya Sedan ¡No! 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 Gracias.